¿Está grabando ya? Está en rojo Espero que esté grabando, no sé ¿Puedo decir nada? ¿Estás seguro? Hola, ahora van a empezar a tocar Mano ¿Me voy a poner la de arriba de mi foto? ¿Me voy a poner la de arriba? ¿Está grabando Mario? ¿No lo sabes? ¿De qué te reís? Contale a la cámara de qué te reís Guarda Paco atrás Buenas noches ¿Cómo van a estar ahí? Esta noche es jueves ¿Todo bien? Feliz cumpleaños al huevo que está en la camisa Ya por acá Vamos a cantar de feliz cumpleaños ¿Tienes que empezamos bien? ¿No es que nada? ¿Ahora está? Bueno, ahora estamos contigo Bueno, arrancamos Vamos a cantar de feliz cumpleaños al huevo que está en la camisa Bueno, así es como las letras del mundo Vamos a cantar de feliz cumpleaños al huevo que está en la camisa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!